Mi amor, con el todo tienes en Jesús, mi amor, con el todo tienes en Jesús, tienes mi amor. Dejó mi cielo, dejó de Dios, dejó mi edad, dejó todo, dejó mi Dios, dejó mi cielo. Y dejó mi Dios, dejó la vara, dejó mi cielo, dejó mi corazón, mi corazón. Y dejó mi Dios, dejó mi corazón, mi amor, con el todo tienes en Jesús, tienes mi amor. Y dejó mi Dios, dejó mi corazón, dejó mi corazón. Dejó mi edad, dejó mi cielo, dejó mi corazón, mi amor.